Margarita, Margarita, Mamacita, Juan Marquez, Manche, oye Recibí la gran noticia de mi vida, al saber que tú tienes otro amor No tardaste en decidir el sustituirme, pero sé que ese no es mejor que yo Ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo Ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo Esperé cada minuto de mi vida, deseando una reconciliación Pero un poquito feminista, un poco más que yo Y yo sé que ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo Ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo Ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo No te digas que estoy celoso, te pido una explicación, me abandonaste por otro Ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo Ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo, ese no es mejor que yo Es el mejor que yo Que buena fiesta, que buena fiesta Tenemos mucha bebida, que importa que venga el día Que buena fiesta, que buena fiesta Que sigan las ganancias, no corten esa alegría Es una cosa de las cosas que andan pasando aquí Me gusta moverte otro, mi novia anda por ahí Es una cosa de las cosas que andan pasando aquí Me gusta moverte otro, mi novia anda por ahí Que buena fiesta, que buena fiesta Tenemos mucha bebida, que importa que venga el día Que buena fiesta, que buena fiesta Que sigan las ganancias, no corten esa alegría No la cortes, no la cortes ¡Vamos a la lucha! ¡Oye! ¡Un que bien son! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Que buena fiesta, que buena fiesta! ¡Que sigan las ganancias, no corten esa alegría! Estamos todos mareados, pensamos seguir así Que nunca se acabe el vino, que venga el tromeciendo así Estamos todos mareados, pensamos seguir así Que nunca se acabe el vino, que bien ¡Qué buena fiesta, que buena fiesta! Tenemos mucha bebida, que importa que venga el día ¡Qué buena fiesta, que buena fiesta! ¡Que sigan las ganancias, no corten esa alegría! ¡No la cortes! ¡Así! ¡Que sigan las ganancias, no corten esa alegría! ¡Qué buena fiesta, que buena fiesta! Tenemos mucha bebida, que importa que venga el día ¡Qué buena fiesta, que buena fiesta! ¡Que sigan las ganancias, no corten esa alegría! ¡No la cortes! ¡Así! ¡Un que bien son! ¡Ya se fue!